¿Quién? Soy Omar. Omar Carvajal. Omar, ¿qué haces aquí? ¿Puedo pasar, Caro? No, es que no estoy arreglada. Por favor, Caro. Pasa. Perdóname por venir así sin avisar. No pasa nada, no te preocupes. Mira, yo sé que nunca me has querido mucho que digamos. Omar, por favor. Solo... Permíteme tenerte cerca. No pido más. Mejor deja que me cambie rápido y vamos a algún lugar y nos tomamos un café y platicamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, con permiso. Ah, perdóname. Pasa. ¿Qué pena? No, no, al contrario. Al contrario, perdón. Claro. Perdóname, pero... Quedé pensando en lo que platicamos hoy y... No sé, tal vez es hora de que abra mis ojos, abra mi corazón. Pero... Tienes razón. Te espero abajo, Carmen. Omar. Omar. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Será que esta es una oportunidad para... Enamorarme de verdad? ¿Qué? 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 Omar, si quieres te preparo algo. ¿Para qué cenes? ¿Una ensalarita de atún? ¿Una pasta? No, 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 caro, caro. De verdad, prefiero dormir porque mañana hay mucho trabajo. Claro. Ha llamado para grabar el primer programa de Aurora. Ah, Aurora. Aurora. Mañana es el programa, creo, ¿no? Ya se me había olvidado. ¿De veras? Sí, sí, ya. Claro. Hasta mañana. Hasta mañana. Claro. Claro. Hasta mañana, claro. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.